Bueno, ya que Alfredo, mi tía Noelia, Cecilia, Rocío están de bailarina, y Alfredo y mi tía están cantando, yo también voy a mandar mi videito. Ahí va. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti, y yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana y siempre hasta el fin. Mi corazón extraña por tu amor, y tú que crees que eso es muy normal, acostumbrado estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así, si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas, jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar, y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Y tú te vas, jugando a enamorar, te enredas con las noches, entre historias que nunca quieren final, te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti, no ha cambiado nada mi sentir, aunque me haces mal te quiero aquí. Mi corazón extraña por tu amor, como evitar que se fracture en mí, acostumbrado estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así, si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas, jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar, Y no verás, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional, incondicional. Y tú te vas, jugando a enamorar, te enredas con las noches, entre historias que nunca tienen final, te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Gracias.